Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida Bendecidos, amados hermanos, estamos un poco preocupados por la situación de nuestro país por todo lo que está pasando en el plan económico, de salud por todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, de nuestras familias ya pues esto de la pandemia se ha acercado más a cada uno de nosotros y cada vez la situación se pone más difícil solo les recuerdo algo muy importante no tengamos temor, no nos angustiemos más de lo que nosotros no podamos soportar sino que confiemos en Dios lo que tenemos que hacer como iglesia es orar juntos estar clamando tres veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche como nosotros hemos aprendido a hacer por tres situaciones necesarias e importantes para cada uno de nosotros número uno, para que esta pandemia se vaya, baje la curva descienda lo más rápido en nuestro país número dos, para que esta enfermedad no nos alcance y si nos alcanzase no nos haga ningún daño ni nos traiga mortandad y número tres, para que la situación económica de la iglesia, de Guatemala la suya, la mía, se mantenga estable confiando en que Dios es el que nos sostiene hoy vamos a continuar nuestros estudios de los miércoles de cómo sanar nuestro corazón y hoy vamos a entrar en el tema número tres el cual yo he titulado reconozca que necesita ayuda y sea humilde Santiago en el capítulo cinco verso trece nos dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados y confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho entonces mire porque es importante reconocer que necesitamos ayuda porque eso será el primer paso de demostración que usted está permitiendo que su corazón sea sanado cuando usted en humildad se quebranta y no sólo le pide a Dios que lo ayude sino que también busca alguna persona que lo pueda ayudar en los dos temas anteriores Dios nos habló claro pero muy claro de la importancia de ser mansos y humildes de corazón esto nos va a ayudar a nosotros a reconocer dos cosas importantes en nuestra vida una que mi vida se recuerda usted que cuando llegamos a Cristo era como un rompecabezas difícil de armar y por eso venimos a él porque nos confrontó la necesidad de que usted quería cambiar su vida ser diferente sin usted saberlo usted lo que estaba buscando era una sanidad de su corazón una libertad de su corazón y número dos el segundo tema nos enseñó a poder armar el principio de ese rompecabezas para poder identificar algunas piezas centrales de nuestra vida donde usted y yo íbamos a aprender verdad de que usted no puede ser el dios de su vida que usted no puede tener un super ego elevado que usted no puede sentirse orgulloso de las cosas malas que está haciendo porque eso es necesario que usted lo ponga en su lugar ya y entienda que necesitamos ayuda hoy vamos a aprender a seguir adelante porque necesitamos amada iglesia de verdad se lo digo de corazón necesitamos una verdadera libertad y para poderla encontrar fíjese que el apóstol Santiago en la lectura del capítulo 5 nos hace cuatro recomendaciones la primera es usted está afligido mire hermano cuántas personas hoy por hoy no están afligidas angustiadas desesperadas desconsoladas y si a y si a esto le agregamos la problemática que estamos pasando por esta pandemia entonces nosotros necesitamos hacer oración el afligido necesita buscar de dios dice Santiago para que para que encontremos la paz y cuando usted encuentra la paz entonces va a encontrar la dirección de la vida que cuál es el camino a seguir que debo de hacer de ahora en adelante no de lo que pasó atrás sino que de ahora en adelante pero para eso tengo que someterme en oración clamar a dios y él me pueda guiar en lo que yo debo de hacer número dos Santiago está diciendo si usted está enfermo oiga lo que dice llame a los ancianos o líderes de la iglesia entonces ese paso de llamar hermano muchas veces uno en aquel tiempo que nos podíamos reunir uno decía no voy a llamar a la iglesia porque no quiero hablar con nadie no quiero que me visiten no quiero que vengan hoy las llamadas son por teléfono y posiblemente usted está ahí llamo o no llamo algunas personas inclusive cuando me han llamado me dicen pastor yo no lo quería molestar disculpe que le hable y mire pero lo que ahí me está demostrando es que no tenía seguridad de llamar el que llama es porque se humilló y reconoce que necesita una ayuda cuando usted llame vaya al grano vaya directo no esté escudando su necesidad ya tenemos que hablar lo que verdaderamente nos está aconteciendo en el corazón número tres Santiago dice que antes de que oren por mí es importante confesar mis pecados o sea normalmente nosotros cuando hablamos de una necesidad planteamos nuestra necesidad planteamos nuestra aflicción pero Santiago nos está recomendando que nosotros lo que tenemos que hacer verdaderamente cuando cuando llamamos a alguien lo primero es también mire hermano yo he pecado yo he cometido esta situación yo y entonces usted comience a confesar sus pecados porque esto también nos vuelve a demostrar una exigencia de humildad para reconocer que necesitamos ayuda por los pecados que hemos cometido porque el que no se quiere reconocer pecador lo que está haciendo es ocultando enmascarando su vida o como decíamos en el super ego tratar de encubrir que tu vida está muy bien cuando tú realmente estás mal y número cuatro nos da el reconocimiento de nuestra vida de que necesitamos ayuda porque queremos un cambio de vida un cambio de transformación entonces el reconocer que necesitamos ayuda que nos está hablando Santiago es del tema que les voy a hablar esta noche mire la consolación es la respuesta a cualquier dolor nosotros necesitamos ser consolados por Dios nosotros necesitamos ser consolados por nuestro esposo o esposa o por nuestros hijos nosotros necesitamos ser consolados por los líderes de nuestra iglesia nosotros necesitamos consolación cuando estamos pasando dificultades tremendas mire le voy a poner este ejemplo de David en el salmo capítulo 3 dice en el verso 1 oh Jehová escuche cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios pero le dice el verso 3 muy importante oiga mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza mire David tuvo muchas batallas bien difíciles en su vida desde que enfrentó al gigante Goliat y no tuvo miedo pero mire la batalla más difícil de David es esta cuando él está orando aquí en el salmo 3 es cuando él es él sabe que esa batalla la va a perder porque en primer lugar es una batalla contra su hijo Absalón al cual él ama mucho al cual él él no quería hacerle daño y Absalón se ha levantado con unos ejércitos que ha preparado y ha ido contra David y David por no dañar a su hijo por por esperarse por ver si Absalón se arrepiente y se regresa los enemigos de David comenzaron a avanzar y avanzar y él se sentía tan afligido que incluso David pensó que en ese momento iba a perder esa batalla y la iba a perder porque él no quería levantar su mano contra su hijo Absalón al cual él amaba mucho y por eso él dice claramente se han multiplicado mis adversarios porque cada vez Absalón tenía más adeptos a la guerra contra David y se habían levantado contra él y dice comentaban en el pueblo en los pasillos del palacio del rey que para David ya no había salvación hermano cuántos de nosotros hemos dicho muchas veces de esta ya no salgo en este problema que estoy nadie me podrá ayudar aunque yo haga lo que haga ya esto es difícil de cambiarlo entonces lo que sucede hermano es que todos tenemos áreas problemáticas en nuestra vida en las cuales nos sentimos atados y sin salidas y esto lo único que hace escuche bien es producir tristeza angustia que te lleva a un dolor profundo a una situación donde te sentís aislado te sentís devastado te sentís solo las cargas que arrastramos por todas partes en nuestra vida son devastadores hermano el dolor que nos va a llevar a hacernos sentir como víctimas y por eso al final de que cuando usted ya no puede solucionar algo o se equivocó muchas veces y no pudo superar su problema lo que uno hace es echarle la culpa a alguien o a algo incluso algunos le echan la culpa a Dios pero recuerda que David dijo pero tú oh Señor eres el que levantas mi cabeza por eso tenemos que tener cuidado porque muchas personas evaden el dolor por eso es que algunos dentro de la iglesia habiendo sido salvados y rescatados vuelven al alcoholismo vuelven a las drogas otros vuelven a la homosexualidad a los adulterios a la prostitución y muchos pecados más encubiertos que tenemos porque como hay muchos dolores del pasado hay muchas cosas que no has podido superar eso hace escucha bien que pierdas el control de tu vida por eso cuando nos enfrentamos a una situación así lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que necesita sanidad de su corazón que ya no aguanta que está desesperado que está angustiado y que necesita que Dios o alguien lo ayude y número dos tener cuidado de ya no seguir orgullosos y con esa tendencia de seguirnos equivocando y siempre haciendo el mal y entonces porque eso te va a seguir creando mucho dolor y si tú sigues en esa posición es delicado porque entonces entras a lo que hablamos en la semana pasada el auto engañarnos porque estamos negando la realidad del desastre de nuestra vida y eso entonces como punto dos requiere un antídoto y el único antídoto hermano es tener humildad escuche bien tener humildad para reconocer que necesita ayuda muchos dicen porque Dios permite este dolor porque Dios no me saca de esta porque sigo en esta situación tan difícil porque mi familia no cambia porque mi economía está en crisis mire Dios permite el dolor porque el dolor es en nuestro interior lo que hace es despertar al hombre viejo que está dentro de nosotros y de ahí adentro en ese dolor le está diciendo el Espíritu Santo necesitas ayuda necesitas ayuda en el medio del dolor es donde tú vas a ver ese valor de humillarte y buscar ayuda quiero aclarar el hecho de que Dios permite el dolor en tu vida no quiere decir que él es el causante y mucho menos que Dios disfrute viéndonos sufrir no hermano él nos ama él no quiere que tú sufras ahora porque él deja que eso pase porque él podría meter su mano milagrosa y poderosa pero si te saca de esa vuelves a las mismas es necesario que tú te humilles por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateos capítulo 5 verso 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación o sea los pasos para caer en la crisis de la necesidad y entender qué es lo que usted necesita es la confrontación para que usted no vaya a caer en la catástrofe porque cuando tocamos fondo en lo físico en lo emocional en lo espiritual en lo económico y en lo familiar es cuando te das cuenta de que no eres un Dios tú te creías un gran Dios tú te creías que tenías un gran super ego tú creías que de todas ibas a salir pero hoy te das cuenta cómo estás y entonces Dios ve que lloras amargamente y él lo que quiere darte es consuelo divino pero antes de consolarte él lo que quiere es que tú te humilles por eso David está diciendo mis enemigos me han rodeado ya están hablando de que de esta no salgo y que voy a morir se recuerda el salmo que leímos pero luego David dijo pero tú eres el que levantas mi cabeza para poner un ejemplo y poder comprender eso de tú levantas mi cabeza es como cuando de repente va un piloto aviador con una avioneta en los aires y de repente él entra en una tormenta oscura y gris que está tronando está lloviendo y hay mucha turbulencia y la avioneta comienza a temblar como que fuera a destruirse y caer a tierra entonces lo que hace el piloto aviador es que comienza a subir hacia arriba y trata de subir encima de la tormenta exactamente es lo que está diciendo David tú eres el que levantas mi cabeza en medio de la tormenta tú eres el que me vas a dar claridad en medio de mis problemas tú eres el que me vas a guiar y entonces hay un momento que por el espíritu en medio del dolor hermano tú vas a poder entrar en la presencia de Dios y vas a poder subirte en medio de todos tus problemas porque estás pidiéndole humildemente a Dios en tu angustia y en tu dolor que él levante tu cabeza que ya basta que él te saque de la situación que tú estás pasando por eso David en una oportunidad dijo busqué a Jehová y él me sacó del pozo de la desesperación y Santiago nos vuelve a decir entonces en el capítulo 5 y verso 16 confesados vuestras ofensas unos a otros llorad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho hay muchas maneras de buscar ayuda en Dios una muy importante es orando cuando tú te metes a orar en la presencia del Señor y ahí el Espíritu Santo te tome y te guíe y hables con él y le pidas ayuda como le dijo David tú eres el único que puede levantar mi cabeza también cuando leemos la escritura estás angustiado estás derrumbado estás afligido estás desconsolado y de repente estás leyendo la escritura y la palabra de Dios comienza a consolarte pero no sólo comienza a consolarte sino que te guía este capítulo de Santiago que les acabo de mencionar en una de mis angustias en una de mis tribulaciones de la persecución que obtuve por espíritus inmundos me recuerdo que me puse a leer y cabal encontré ahí que decía buscada a los ancianos y entonces eso me hizo ir a buscar en una iglesia que yo ni conocía ni sabía quiénes eran los que estaban ahí fui a buscar ayuda pero porque lo había leído en la Biblia entonces la palabra también te va a mostrar la importancia de poder ser humilde y buscar de Dios pero una de ellas que también nos habla Santiago es que cuando usted es humilde quiere buscar a una persona imperfecta igual que usted y le quiere confesar sus pecados y eso hermano definitivamente no es fácil cuando yo llegué al Señor y comencé a buscar esa ayuda y me comencé a ministrar y a pedir consejería pastoral hermano uno suda uno tiene vergüenza en el interior a veces te dice di esto pero esto no confiesa esto pero esto no lo confiesa y siempre hay una lucha en el superego que tenemos para querer ocultar y esconder algo pero ahí es donde va a salir la humildad y vas a hablar y hablar y hablar y que te importa porque tú estás delante de la presencia de Dios y te estás derramando en su presencia y estás hablando lo que ya no aguantas y le estás diciendo al Señor que te ayude y estás hablando con una persona para que pueda darte un consejo y poder salir adelante hasta que reconozcamos que necesitamos tener el carácter de Jesús no podremos entender a Dios en esta área mire por eso él nos puso ejemplo dice en Mateo en el capítulo 26 verso 36 entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy ahí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro llorando y diciendo oiga padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú el Señor se llevó a Getsemaní a Pedro a Jacobo y a Juan y antes de irse a orar delante del Padre le pidió a ellos tres que oraran por él y mire mire las palabras que dijo nuestro Señor el Cristo de la gloria el hombre más hombre que ha habido en la tierra él les dijo mi alma está batida hasta la muerte oren por mí o sea el Señor estaba pasando una situación que él sabía que era difícil y no les estaba pidiendo que oraran para no pasarla sino que para que le diera fuerza para que él siguiera adelante con los planes y la voluntad del Padre pero lo que más me interesa es que cuando Jesús ora al Padre le dice Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú mire que humildad la de Jesús en primer lugar les habla a sus discípulos diciendo mi alma está batida abrió su corazón y en segundo lugar y más importante le fue a decir al Padre que no era la voluntad de Jesús el pedirle eso sino que fuera la voluntad del Padre si quería que él pasase esa copa es importante entender que en la oración del Señor lo que hizo Jesús fue someterse a la voluntad del Padre aprendamos eso cuando oramos a Dios tenemos que someternos a su voluntad él no hizo tratos con el Padre en esa oración como para hacerlo cambiar de parecer ni se ni se enojó creyéndolo que no lo escuchaba porque la situación no cambiaría y mucho menos oró para que lo librara él estaba rindiéndose un gran ejemplo que nos deja el Señor por eso dice en Mateo capítulo 11 verso 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas aprended de mí que tenemos que aprender su humildad tenemos que aprender hermano que él buscó ayuda en tres discípulos para que oraran por él él pidió al Padre para que se hiciera la voluntad del Padre en su vida eso tenemos que hacer nosotros buscar ayuda en personas espirituales personas que de verdad te vayan a dar un consejo y que te levanten y que te hablen con la palabra de Dios e incluso profeticen para tu vida mientras te están aconsejando pero también es importante reconocer que no es tu voluntad sino la voluntad de Dios que cuando nosotros nos metemos con Dios no es para que se hagan las cosas como yo quiero no es para que la situación de mi vida cambie como yo quiero sino que es para que sea su perfecta voluntad cuantos pueden decir esta noche sea tu voluntad en mi vida Señor y no la mía que él sea el que obre en nuestros corazones entonces hasta que entendamos el verdadero carácter de Dios no confiaremos ni en él ni en su palabra completamente porque nos hace falta tener esas relaciones profundas significativas y auténticas para que su vida no siga siendo superficial en una relación con el Señor que su vida no siga dañada y sea egoísta y que por eso usted esté cayendo en pleitos con tiendas y divisiones y problemas a los cuales usted se mete sino que ya busquemos la ayuda por eso es que los mansos y humildes de corazón encontrarán la bendición de Dios ya es tiempo de ponernos en acción mire escriba lo que le pasa o afecta y vea cómo va transformando su vida cada día por ejemplo usted puede poner número uno que dolores ha tenido y en los cuales le ha hablado a Dios directamente para que él abra su conciencia número dos a quién o a quién está culpado usted por sus problemas en vez de reconocerlos número tres que dolor ha estado negando todo este tiempo de su vida lo ha estado ocultando número cuatro cuántas veces ha tratado de llamar la atención por medio de la crisis que está pasando número cinco qué parte de la vida pasada te estanca en el día presente de hoy número seis en qué áreas de tu vida estás dispuesto a que Dios te ayude número siete hay algo que no has confesado por temor y lo tienes guardado en tu corazón y número ocho tienes problemas con tu padre terrenal por eso es que también tú tienes problemas con tu padre celestial tienes que resolver los problemas con tu padre que te engendró para también estar en paz con el Dios que te llamó y te engendró espiritualmente por eso dice la palabra confesados vuestras ofensas unos a otros o sea hermano llegó el momento de enfrentar tu vida llegó el momento de no ocultar este tema de lo que nos habla es de humillarnos de confesión de reconocimiento y poder limpiar lo que nos habló Dios en las dos semanas anteriores por eso dice Filipenses en el capítulo 1 y verso 9 19 perdón 1 19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación Filipenses 1 19 por la oración y la suministración del Espíritu Santo que nos haga otra persona usted puede encontrar una liberación entonces hermano en conclusión Santiago 5 16 nos está retando y nos está diciendo confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho uno de los temores más grandes de nuestro superego de nuestro endioseamiento como persona es que conozcan realmente quién soy yo ya deja de ocultar y abre tu corazón el orgullo lo único que hace es meterte en la cárcel en una cárcel de mentira donde vas a seguir teniendo dolor y por eso es que muchos continúan haciéndole daño a otras personas David dijo en el Salmo 32 3 mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado hermano el silencio del alma es la tumba de nuestro carácter para encontrar una solución y no vencer nuestro superego por eso necesitamos dominio propio y mucho amor para poder quebrantarnos delante de Dios mientras callas tu orgullo te sigue gobernando y enseñando que eres un semidios y que puedes manejar tu vida una vil mentira que hoy en estos en estos días que te he estado predicando de la sanidad del corazón ha quedado al descubierto ya no puede seguir igual porque muchas mujeres callan el maltrato y que son violentadas y muchas muchas de ellas en su gran mayoría están amargadas resentidas incluso muchas de ellas murieron porque no confesaron la violencia intrafamiliar que vivieron cuántos niños y niñas callaron al haber sido violados y por eso se desviaron en su sexualidad y hoy son homosexuales o son lesbianas cuántas personas sufren porque de verdad hicieron daño terribles a otras personas y se callaron y por eso hasta el día de hoy no encontraron una vida de paz primera de Juan capítulo 1 verso 8 te reta esta noche diciéndote si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra nuestra en nosotros hermanos seamos humildes reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios y de otros hermanos espirituales que puedan ayudarnos hay que reconocer que necesitamos ayuda y hay que buscarla cuando tú la buscas cuando tú caminas estás demostrando una actitud de humildad que te llevará a una liberación de tu corazón que Dios te ayude a ser sincero a vencer el super ego a vencer las cosas ocultas que tienes en tu corazón y puedas humillarte delante de Dios y buscando a una persona en consejería para salir de esta problemática oremos oremos al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús yo oro en esta noche Señor para que cada uno de nosotros que hemos sido abatidos en nuestro corazón que hemos sufrido en todo este tiempo que hemos tratado de ocultar muchas cosas de nuestra vida y que nunca las hemos querido confesar que incluso hemos dicho esto solo lo sé yo y Dios y nadie más y esto me lo llevo a la tumba no hoy renunciamos a eso porque buscamos libertad de nuestro corazón queremos una vida libre queremos una vida llena del gozo de la paz del Señor y por eso necesito que tú moldees en mí un carácter manso y humilde para que yo reconozca que necesito esa ayuda y así en medio de mis problemas seas tú Señor el que levantes mi cabeza el que me saques adelante en medio de la angustia de la tribulación y de todas las cosas que estamos pasando yo te lo pido bendito Dios porque en ti he confiado y en ti estoy esperando tócame con tu Espíritu Santo y hazme valiente Señor hazme valiente para poder confesar y humillarme delante de Dios todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo mi Señor amén y amén el Señor te continúe bendiciendo y seguimos en esta temática hermosa hermano en la cual Dios está liberando nuestro corazón cuídense mucho y las bendiciones de Dios abunden en su vida y que la paz de Dios sobrepase su corazón y que Él los cubra de toda plaga y de toda enfermedad en el nombre de Jesús amén amén palabra fiel es esta y digna de ser recibida de Dios de Dios Gracias por ver el video.